Una delegación técnica de Dinamarca visitó Buenos Aires días atrás y amplió datos de las aeronaves que ofrecen al gobierno como una alternativa a los JF-17 que quiere vender China, el bloqueo que se busca eludir por parte de Gran Bretaña. En estricta reserva y sin comunicados oficiales, una delegación de la Fuerza Aérea de Dinamarca llegó hace unos días a la Argentina para mantener reuniones con militares de las Fuerzas Armadas bajo un firme objetivo, ampliar detalles técnicos de los aviones supersónicos F-16 que los militares dinamarqueses y estadounidenses quieren vender a la argentina. La delegación militar de Dinamarca se reunió con una comitiva reducida de la Fuerza Aérea y con el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Xavier Isaac. Durante la visita de los militares de Dinamarca se analizaron los detalles técnicos de los aviones F-16 y lo más importante, se planteó la solución que le darían a la operación en el caso de que se concrete a raíz del veto que impone Gran Bretaña a la Argentina de equipamiento militar con repuestos ingleses. Todo fue estrictamente reservado y técnico, se limitó a decir una fuente castrense al tanto del encuentro. No se avanzó mucho más de esto y aún no hubo resolución alguna del Ministerio de Defensa para concretar dicha compra de un lote entre 12 y 18 aviones F-16. Gracias por ver el video.